Un procedimiento policial fue grabado por vecinos del corregimiento de Salgar en el municipio de Puerto Colombia por considerarlo abusivo. Según el relato de los lugareños, varios policías llegaron a realizar una requisa a unos jóvenes que estaban sentados bajo unos árboles. De repente, uno de los uniformados desenfundó su arma de fuego y disparó contra una de las personas impactándola en el pie. El joven afectado aseguró que no sabe por qué el policía disparó, pues en ningún momento se resistieron a la requisa que llegaron a hacer. No hubo ningún tipo de forcejeo o insulto a la autoridad. Por su parte, la policía de Barranquilla aseguró que abrirá una investigación contra los uniformados que gracias al video han sido identificados con facilidad. Explicaron que de encontrarse algún tipo de culpabilidad serán sancionados e incluso podrían llegar a ser retirados de la institución. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias. Camilo Montes de Oca. La confronting a la locura por el que pende el software o trabaja la lapelled absurde Diane Bonilla Museum of America.